Estudio geodesia en la Universidad de Hannover, segundo examen del estado de baja oposición de la Baja Sajonia, trabaja como geometra asesor. En 1993 juró el cargo de ingeniero topógrafo bajo nombramiento público. Tiene una oficina propia en Luneburgo, cerca de Hamburgo, y desde 1996 es miembro de la Junta Ejecutiva de la BDB en Baja Sajonia. Desde 2002 al 2011 presidente de la BDB en Baja Sajonia, desde 2011 vicepresidente de la BDB en Baja Sajonia, desde 2005 delegado en la CLG, desde 2010 vicepresidente de IGEPALS, y desde 2002 profesor asociado en la Universidad de Hamburgo para Catastro. Proyectos en extranjero ha colaborado y trabajado en Brasil, Chile, Islandia, Finlandia y Antártida. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Es la primera vez que visito Valencia. Y lo que puedo ver es que empecé ayer en Hamburgo. Ahí estábamos a un grado y aquí es como volver al verano. Así que el tiempo es excelente y vivir en una ciudad como esta es algo fantástico. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los topógrafos ingenieros de nombramiento público. Quisiera aclarar una serie de aspectos sobre cómo trabajamos. Tenemos una cultura similar a la de la ingeniería de alguna manera. Sin embargo, en todo asunto legal, pues las cosas son distintas. Los levantamientos catastrales son un buen ejemplo de estas distintas. ¿Existe un registro de la propiedad o un catastro? Pues es una buena pregunta. En algunos países de la Unión Europea no hay catastro. ¿Qué tipo de trabajo tiene prevalencia? ¿Quién tiene la responsabilidad principal? ¿Qué acreditación es necesaria? Mejor si me quedo aquí, ¿no? ¿Qué acreditación es necesaria? ¿Es el proceso de inscripción uniforme? ¿Es distinto? ¿Cuánto se debe registrar o inscribir? ¿O qué se debe registrar? Existen tantas soluciones de protección de la propiedad como países tenemos en la Unión Europea. Veamos algunos datos sobre Alemania. Como saben, Alemania es un país federal. Tenemos 16 estados federados. Y aquí podemos ver los distintos estados. Algunos son muy pequeños, que se llaman ciudades-estado, como Hamburgo o Berlín. Son sus ciudades-estado, como he dicho. Y vengo, la capital es Berlín. El área son 370.000 kilómetros cuadrados. Tenemos 82 millones y medio de habitantes, que es muchísimo. Mi ciudad es una pequeña ciudad en Alhamburgo, cerca del mar Báltico y del mar del norte. En el caso de las alemanas más importantes, es el estado federal, que es el responsable. Y en algunos casos, por cuestiones históricas, pues son los estados federados los que tienen la responsabilidad. Porque recuerden, hace muchos años eran distintos reinos que tenían sus competencias propias. Y cabe observar que no está regulado el trabajo de ingeniería y los levantamientos de ingeniería. Y los levantamientos soberanos se regulan a través de los estados. El catástrofe y el registro de tierras están separados. El catástrofe forma parte de la ley estatal. Y el registro de las tierras depende de las leyes locales en el marco de la legislación federal. Cada estado realiza sus propias decisiones. No todos pagan, por ejemplo, los mismos impuestos. Alemania decidió que todos los ciudadanos que compraran una casa, una superficie, un terreno, tuvieran un enorme grado de protección de su inversión. Así que protege la propiedad. Los derechos de propiedad forman parte de la Constitución alemana. Y según el primer principio, el Estado debe garantizar los derechos de propiedad. Y esto es obligación del Estado. Debido a esto, las actividades conectadas a los registros de la propiedad inmobiliaria están sometidas al control del Estado. Es el denominado trabajo soberano. Dado al flujo de trabajo, los cambios de las tendencias económicas y la idea de la participación de la profesión liberal, pues tenemos lo que se denomina topógrafos de nombramiento público. Tienen formación específica y un vínculo muy estrecho con el Estado y son, en cierta manera, parte del poder público del Estado. Un ejemplo son las notarías y los ingenieros topógrafos de nombramiento público. No todos los abogados pueden trabajar como notarios y no todos los ingenieros topógrafos pueden trabajar como ingenieros de nombramiento público. Los primeros trabajan normalmente como abogados y también en asuntos de notaría. Los topógrafos oficiales actúan en casos de ingeniería y en mediciones catastrales soberanas, como una agencia estatal que tiene las competencias oficiales. Hay distintos trabajos, distintas tareas de topografía. Tenemos oficinas para llevar a cabo cualquier de estas tareas y tenemos la Administración Catastral Estatal que cuenta con ingenieros públicos responsables de los levantamientos de las actividades topógrafas de topografía soberana. Además, tenemos los ingenieros topógrafos públicos que tienen a su cargo ambas tareas. Ahora veremos algunos ejemplos de personas que no son topógrafos. Aquí quisiera mostrar algunas fotos de lo que he mencionado y quisiera ofrecer una serie de ejemplos que son simplemente ejemplos. Son de mi oficina personal. Conozco a colegas que hacen un menor grado de actividad, que hacen lo mismo. Muchas veces tenemos la responsabilidad de deslindar edificios, hacemos los planos del interior de las viviendas. Si, por ejemplo, se quiere hacer una reforma. Obviamente, también hacemos levantamientos topográficos. También información geográfica por GIS. Y aquí vemos un ejemplo de un antiguo búnker submarino que se destruyó tras la Segunda Guerra Mundial y ahora es un puerto. Aquí se quiso mantener el búnker y de ahí la documentación de estas tomas desde el helicóptero y esta fotogrametría permitió, favoreció las obras. Aquí vemos un edificio que se construyó exactamente en el mismo sitio en el que estaba el anterior con esta tecnología. Aquí un ejemplo de rectificación fotogramétrica. Vemos aquí a la izquierda una foto. Ensamblamos una serie de fotos y esto en realidad es una cartografía, aunque parezca una foto. Medición 3D y CAD. También trabajamos en calibración de armamento para otros países amistosos, digamos. También trabajamos en la tasación, por ejemplo, de las viviendas. También en gastilleros. Calibración de motores electrónicos. El de aquí es de un navío para facilitar la maniobrabilidad, etc. Aquí vemos un ejemplo de calibración de satélite con cámaras conectadas a un sistema de radar que permite la navegación espacial. Y todo esto es trabajo de ingeniería. Nada que ver con topografía. Todo el mundo puede hacerlo. Algunos ejemplos de trabajo soberano. Subdivisión, comprobación de propiedad, el sello oficial, especialistas jurídicos, detección del INDES, consolidación de tierras, reasignación, datas de planes de desarrollo urbanístico, obviamente detección de fronteras. Cuando no se sabe, pues nosotros somos quienes les ayudamos a delimitar las LINDES, mejor dicho. Aquí vemos, existe una serie de marcas como esta. Puede ser, por ejemplo, una piedra o cemento. Existen distintas marcas. Aquí vemos solo una. También trabajamos en el levantamiento de nuevas propiedades. También en planes de servidumbre. Y también decidimos quién tiene permiso para construir y dónde están las LINDES. También trabajamos en consolidación. Este es un resultado de la consolidación antes y después. Reasignación de parcelas, redistribución de parcelas. Antes y después. también trabajamos en planes de desarrollo urbanístico, datos para estos fines que facilitamos a las autoridades. Y ahora quisiera hablar del topógrafo de nombramiento público. Un poco de historia. En el siglo XIX había una necesidad de un sistema catastral que originaba en Francia, que fue un buen ejemplo con Napoleón. Seguimos el ejemplo, pero bueno, un poco tarde, 70 años después. Y como sucedía en Francia, era un catastro fiscal. A principios del siglo XX, mejoramos, nos actualizamos a un catastro de la propiedad. Hasta llegar a un punto en el que los abogados dijeron, sí, podemos fiarnos de este catastro. Y desde entonces tuvimos que hacer mediciones más exactas y más fiables en general. Existe una gran confianza en los datos catastrales. Y con los años se hizo todo lo que era técnicamente posible. Como hemos escuchado antes, también había un desafío el desarrollo de un catastro multipropósito. El catastro actualmente es un instrumento básico para todas las decisiones basadas en información visual. Y este sistema debe ser correcto. Todos pueden encontrar su información en este sistema catastral. Y forma parte de nuestra infraestructura. En las primeras décadas del siglo XX, la institución se fundó en la institución de los topógrafos de nombramiento público. Existe un topógrafo privado que puede actuar en nombre del Estado. Para conseguir este Estado, pues se debe superar el grado universitario y una educación especial en materia de derecho y administración. Además, es necesario un año de formación. Actualmente, existen 300 oficinas catastrales y más de 1.500 topógrafos de nombramiento público. Requisitos. Es necesario un máster en geodesia. como sucede similar a lo que sucede en Dinamarca. Queremos tener expertos reales en geodesia y en topografía. Además, es necesaria una pasantía de dos años en la administración topográfica y esto a través de funcionalidad de público. Además, existe un certificado para las secciones superiores del servicio público en cartografía y en topografía. Es una formación similar a la de jueces y notarios. Y es necesario por lo menos un año de experiencia práctica en topografía catastral. Obviamente, otro requisito es la formación, la cualificación del personal y la fiabilidad. Su trabajo debe ser independiente. Puede ser empleado por otros topógrafos, pero no por otros topógrafos públicos. un topógrafo oficial no puede ser empleado en ningún otro sitio. Bueno, en la universidad, en asociaciones y similares, pero solo puede ser contratado por empresas de nombramiento público. Así que, esta figura responsable de todo su trabajo y actualmente el 80% del trabajo catastral en campo se lleva a cabo por topógrafos oficiales. Es una cifra aproximativa. depende de cada estado federado. El resto del trabajo de campo lo lleva a cabo el estado. La cantidad de trabajo catastral depende del sector. Hay muchas fluctuaciones y a veces el estado no puede hacer frente a esta fluctuación. como consecuencia existe una necesidad de que se traspase esta responsabilidad a los topógrafos públicos cuando el estado no puede hacerse cargo. Derechos y deberes tienen derechos especiales para llevar a cabo su trabajo. Por ejemplo, hay distintas leyes administrativas para el deslinde y para la facturación. como hacen las oficinas estatales. Trabaja en un campo soberano por así llamarlo así que la autoridad pública debe apoyarlo. Utiliza un sello oficial y utiliza también un emblema estatal en su documentación y es algo muy práctico pero no nos sirve por ejemplo para librarnos de multas solo nos sirve cuando estamos trabajando. También tenemos derecho de entrada a todas las parcelas. Obviamente necesitamos un consentimiento previo por parte del propietario y puede decir bueno pues no no es un buen momento venga otro día o venga la semana que viene pero necesitamos debe proporcionarnos acceso también tenemos acceso a todos los datos del propietario también existen listas de precios fijos el estado tiene tarifas fijas por ejemplo como cuando el precio de un pasaporte pues esto se fija por parte del estado pues lo mismo con nosotros nosotros llevamos a cabo trabajo oficial y esto se define por parte del estado y esto no significa que no estemos llenando los bolsillos porque esta lista depende de un promedio del dinero que necesitamos se hace una recuperación de los distintos casos se estudia y luego se calcula para determinar un precio medio porque si todo esto lo asumiera el cliente no sería buena idea por tanto el precio es muy importante estamos envueltos en el proceso legislativo se trata de una autoridad pública y el poder se ejerce por parte de un ingeniero público el estado garantiza la propiedad y es necesario una enorme comprensión de todos los asuntos catastrales y solo se logra si existen partes interesadas exclusivas dedicadas en exclusividad responsabilidades el ministerio responsable debe controlar el trabajo y la facturación etcétera etcétera como mínimo cada dos años cada dos años yo tengo la visita de funcionarios que controlan y revisan mi trabajo no se permiten empresas de responsabilidad limitada este tipo de ingenieros garantiza avala su trabajo con toda su propiedad durante 30 años con esto se asegura que yo haré el mejor trabajo posible obviamente tenemos un seguro y esto es obligatorio todos tenemos seguro y debe haber un seguro mínimo depende de la facturación pero pero es normalmente uno o dos millones de euros debemos aceptar cualquier trabajo oficial que se nos asigne si alguien por ejemplo viene al estado le dice al estado asuma este trabajo pues claro no podemos decir no esto es demasiado difícil no podemos rechazar ningún trabajo obviamente la conducta correcta es una prioridad un 90% de los topógrafos oficiales están organizados de manera voluntaria en una asociación del colegio de ingenieros topógrafos oficiales alemanes básicamente trata de la organización de sus miembros armonización formación avanzada contactos con otras agencias relaciones con los políticos y también contribuciones a la nueva legislación cada dos años más o menos el ministerio responsable básicamente supervisa enviando a dos o tres funcionarios públicos a nuestras oficinas comprueban si todo se está haciendo de acuerdo con la legislación si comprueba la facturación la instrumentación la gestión de archivos en general si todos los asuntos que tienen que ver con la administración se están tratando de manera correcta los honorarios más bien qué autoridades se encuentran al cargo la administración de catastros y la y el topógrafo oficial tenemos la organización de las autoridades catastrales tenemos el ministerio que ejerce un derecho un control en el siguiente paso tenemos la administración de catastro y luego en la otra parte de la ecuación tenemos a los topógrafos nombrados públicamente es importante que en estas dos organizaciones en la parte inferior el catastro y los topógrafos están en el mismo nivel es decir si existe un problema y ninguno de los dos puede decidir tenemos que subir a un paso mayor es decir al ministerio para que resuelva la controversia nuestro acceso a la información tenemos varios tipos de datos e información en Alemania el registro de propietarios mapas y datos de topografía los mapas se encuentran a disposición de todo el mundo el registro de propietarios es privado obviamente y únicamente las autoridades públicas y los topógrafos oficiales obviamente también los notarios pueden tener acceso a estos datos en cuanto a los datos de topografía están a disposición de los expertos también es decir la idea es que nadie pueda manipular estos datos y por lo tanto son secretos únicamente los topógrafos o peritos pueden acceder a ellos los notarios no tienen acceso a estos datos de topografía tampoco el efecto de las demandas judiciales en cada de vez en cuando el carácter del catastro puede ir cambiando en términos jurídicos es decir cada linde tiene que ser coordinada y aceptada puede obviamente hacerse de forma incorrecta así que cuando medimos las coordenadas registramos también digamos la responsabilidad y la precisión de estas coordenadas y estamos en efecto diciendo que este linde está aceptado y es oficial en términos jurídicos la otra información en este archivo tiene que ver con la naturaleza de estos lindes y tiene que ver con el tráfico con una vivienda o etc también es decir tenemos que incluir toda esta información técnica sobre los lindes para que cualquier perito cuando vea una coordenada puede saber exactamente con precisión de que se trata cuál es su estado también la información jurídica por supuesto es decir todo este tipo de datos y por supuesto todo está bien documentado tenemos documentación de más de 100 años y por tanto los conflictos ocurren muy pocas veces y esto básicamente influye en que los ciudadanos tengan confianza en este registro aquí también tenemos los pilares notarios registro de la propiedad topografos públicos el catastro y la legislación básicamente esto nos da un sistema de protección a los ciudadanos muy muy potente el catastro es una parte de la infraestructura básica de Alemania todos los datos de ordenamiento territorial tienen que estar basados en datos catastrales todas las agencias y organismos de la administración tienen que basar sus datos en ello solo hay un sistema de información básico el catastro todos los mapas todas las acciones de la administración tienen que estar basadas en este mapa catastral las propiedades y cualquier modificación en ellas tienen que estar registradas también en el catastro así que el catastro es la parte técnica del registro de la propiedad quiero mostraros el desarrollo de nuestros mapas de catastro esto es el principio este mapa tiene unos 140 años de antigüedad y cada parcela catastral está indicada y está delimitada fue difícil al principio porque no teníamos nada poco a poco se fueron juntando todos los mapas y se fueron comparando con la realidad todos los lindes etc se hizo durante un periodo de varios años y finalmente se estableció como el sistema básico del catastro aceptan todos este mapa las personas tenían y los propietarios tenían la posibilidad de negarse obviamente durante más de 100 años se desarrolló este mapa este es un mapa moderno que utilizábamos antes del año 2000 con escalas de 200 o 300 obviamente no es un mapa moderno pero pueden percibir en el mapa que si hay la necesidad de construir un edificio va a haber problemas empezamos a digitalizar posteriormente este mapa así que se trata de un mapa a nivel estatal aquí tenemos los datos del 2000 al 2011 y a partir de este año cambiamos el sistema por completo no cambiamos la idea general pero desarrollamos el catastro desarrollamos los sistemas de GIS nuestro sistema catastral es un sistema GIS nuestros mapas tienen este aspecto en la actualidad cada parcela de catastro está registrada en el sistema podemos ver distintos colores que son viviendas por ejemplo o campos parques zonas acuáticas etc así que tenemos básicamente objetos para todos estos elementos que cuentan con mucha información este es otro ejemplo y podemos ver un edificio oficial un colegio por ejemplo el coloreado el de la derecha en gris es una zona industrial un polígono en Alemania tenemos el 100% de estos mapas todo el país absolutamente todos todos los rincones de Alemania están en este catastro además de este mapa tenemos mucha más información el registro del catastro está enfocado más hacia la geometría zonas tamaños etc pero también tenemos información alfanumérica aquí en este tenemos aquí una parcela de tierra la coordinación de esta parcela las coordenadas perdón de esta parcela tenemos el año en el que se lleva a cabo este estudio la oficina del catastro que tribunal se encuentra al cargo de cualquier disputa relacionada si hay cualquier modificación qué número de mapa se corresponde con esta parcela dirección postal código postal el tamaño de esta parcela o también la cualificación de la tierra es decir si se trata de de qué tipo tierra si es bosque por ejemplo es decir está todo clasificado si es acuática si hay un río hay un arroyo hay un lago parte del mar por ejemplo también así que este sistema nos cataloga directamente simplemente pulsando un botón y nos puede dar la información de que este titular por ejemplo de propiedad tiene esta tierra o por ejemplo esta zona está cubierta de lagos o de bosques es un sistema de información además en este sistema de información tenemos un enlace hacia las servidumbres también también tenemos obviamente el nombre del titular propietario su año de nacimiento por ejemplo ahí es un si es una zona de pastos por ejemplo tenemos también la tasación por ejemplo la calidad del suelo por ejemplo todo esto aparece y está conectado con este catastro como hacer transmisiones de propiedad es decir cambiar el titular si el comprador hace un contrato con el vendedor pasan por el notario el notario elabora un contrato que debe estar inscrito en el registro de la propiedad y toda esta información pasará al catastro así que no existe la necesidad de un topógrafo oficial porque toda esta información está en el catastro ya el contrato elaborado por el notario el básicamente el topógrafo obtiene la información del catastro básicamente vuelve otra vez al notario al registro de la propiedad y es registrada o por otra parte el comprador y el vendedor van al topógrafo ofrece básicamente va al notario y esto se registra de nuevo en el catastro el registro de propiedad lo que no está se encuentra allí en el archivo no existe únicamente existe lo que tenemos en nuestros archivos no existen derechos de propiedad fuera del registro de la propiedad es decir vamos acudimos al registro lo que está allí muy bien perfecto pero si no está allí tenemos un problema pero debo decir que no tenemos problemas en este sentido porque es un registro muy preciso se trata de un registro público para titulares y personas y expertos también si es decir no puedo yo no puedo consultarlo para saber cuál es la propiedad de mi vecino igual que tampoco puedo ver su declaración de la renta por ejemplo pero es público como he dicho para todos los expertos y etc contienen no únicamente los derechos de propiedad sino también información sobre ordenación territorial no existe información sobre ordenación territorial debo decir el catastro de la propiedad ofrece información sobre las parcelas la situación geográfica de las parcelas su tamaño y también los edificios no he dicho que todos los edificios en Alemania deben ser medidos es decir si tienen a partir de bueno cualquier medidas en realidad 50 metros cuadrados 60 da lo mismo pero debo decir que el 100% de nuestros edificios se encuentran en estos mapas ambas partes se complementan una a otra pero conjuntas ofrecen en la información completa porque trabajan de manera conjunta si hay un error en una de las partes se puede subsanar en la otra sabemos los levantamientos catastrales no son necesarios las medidas extremadamente precisas porque en mi estado por ejemplo cualquier registro tiene que tener un mínimo de 4 centímetros de precisión cada linde en este registro debe tener como he dicho 4 centímetros de precisión pero bueno no estamos hablando de milímetros es necesario reconocer y disolver cualquier contradicción que exista y este proceso exige una evaluación compleja de toda la información disponible y finaliza con la decisión del topógrafo de dónde ubicar un linde a veces puede ser muy fácil pero en otros casos como lindes antiguos puede ser mucho más complejo en este momento el topógrafo del catastro o sea el levantamiento catastral se convierte en algo oficial factores para el éxito los errores están cerca del cero por el tema de los métodos de calidad todos los participantes básicamente debemos decir que confían en el sistema están informados y tienen que implicarse en el proceso así que existe un alto grado de confianza en este proceso eficacia porque el sistema básicamente funciona en conjunción con todos los participantes e instituciones y la en conclusión la ventaja del sistema de catastro alemán es una decisión jurídica con actos administrativos y aportaciones de precisión técnicas debido a esta documentación al 100% existe una seguridad jurídica en la que cree tanto los participantes como el público las decisiones son en su mayoría aceptadas el ámbito financiero cifras estimadas nuestros costes estimados para la administración de propiedad son de 2.500 millones de euros esto corresponde esto equivale a un 0,1% del PIB de nuestro país por ejemplo en Estados Unidos los costes de sus compañías de seguros ascienden a 16.000 millones de dólares lo cual significa un 0,1% de su PIB simplemente para garantizar las empresas de seguros de estos títulos algunos casos que van a los tribunales por año algunos países europeos de los que conozco aquí por ejemplo hay un un ejemplo un país europeo con 6 millones de habitantes que tiene más de 2.000 casos abiertos en el tribunal debido a un catastro que no está bien desarrollado en Alemania tenemos 82 millones y medio de habitantes y tenemos una estimación de 100 casos no sé el número exacto así que por favor no lo citéis así vivo en la Sajonia Baja Sajonia hay unos 8 millones de personas y hemos tenido tenemos todos los años 5 o 6 casos en los tribunales esto hace que más o menos al año en Alemania son unos 70 80 he escrito 100 casos porque lo he rodondeado a la alta pero bueno podrían ser menos así que muchas gracias por escuchar bueno gracias Clemens la verdad es que bueno los alemanes como siempre con la rectitud que les caracteriza y la exactitud ¿no? tenemos un pequeño regalo para nuestros colegas franceses daneses y alemanes muchas gracias por venir torben 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 gracias esto es una comida muy típica jamón de jabugo bueno pasamos al siguiente ponente ¿vale? su ponencia va hacia el geómetro europeo Pedro J. Artip vicepresidente de la CLG y bueno un poco para ver su currículum es consultor en geomática y la propiedad en orto geoconsulting vicepresidente del comité de geómetros europeos vocal de la junta de gobierno de ilustre colegio oficial ingeniero técnico en topografía estudió en la universidad de Jaén ingeniero técnico en topografía tiene un máster universitario en catastro urbanismo y valoración de inmuebles y bueno lleva 18 años de experiencia en el sector de servicios de geomática y legal bueno creo que podemos bajar un poco el volumen porque si no se va a acoplar aquí ¿vale? bien buenos días a todos cambiamos el idioma aunque debo ser sincero y tenía pensado hacer la presentación en inglés pero bueno como solo Clemens es el único que no entiende español y él ya conoce bastante de sobra esta presentación no en vano es la presentación que suele hacer los miembros de la CLG concretamente su presidente cada vez que interactúa en algún evento pues voy a hacer en español aunque veréis leeréis la presentación en inglés antes de continuar quería decir un pequeño agradecimiento a los ponentes porque la verdad es que es un esfuerzo que han hecho en venir casi por menos de un día y en este caso te agradezco Claire que haya venido merci también te agradezco Clemens y menos mal que Tolben se ha ido y me ha ahorrado de decir ser un danés porque no tengo ni idea bueno la CLG ahora contaremos un poco de que va fundamentalmente el lema de la CLG es trabajando por una profesión y el título de la presentación de hoy es el topógrafo europeo hoy y mañana este es el esquema de la presentación de hoy donde voy a explicar un poco que es la CLG a continuación lo que es el topógrafo hoy en Europa y lo que la visión que tenemos dentro de la CLG de lo que debería ser o sea el topógrafo en Europa esto es lo que se llama obviamente en castellano tiene bastante poca forma de explicarlo pero es CLG in a nutshell la CLG en una cáscara de nuez como una pequeña introducción de lo que es la CLG básicamente somos la asociación que lidera la profesión de los topógrafos en Europa somos 36 miembros a lo largo de toda Europa ahora recientemente tenemos tres nuevos miembros observadores que ahora veremos están ubicados aquí Borja, Segovina, Montenegro y Ucrania de los 36 miembros 28 de ellos son miembros de la Unión Europea el resto el resto son del Consejo de Europa que como sabéis son países que están en la órbita de Europa y representamos a una cifra aproximada de 100.000 topógrafos en Europa obviamente necesitamos una colaboración muy estrecha con otras entidades y organizaciones que interactúan con nuestra profesión como es la FIG que es la hermana mayor de la CLGE ya que tiene ámbito global, mundial y la recientemente creada Young Surveillance European Network que es la red europea de jóvenes topógrafos también Eurografix y el Permanent Committee on Catastral que de hecho está aquí uno de sus fundadores Ignacio en el 2002 se fundó esta organización catastral europea y además otras entidades europeas y asociaciones nacionales todo eso son que tenemos una especial relación bastante directa aquí vemos los países nuevos miembros una profesión que se fundamenta en los cuatro pilares básicos de la organización de la profesión como es el mercado libre la profesión regulada el nombramiento público de los cuales hoy hemos tenido ocasión de ver cuáles son sus fundamentos y los funcionarios públicos la definición la definición principal de CLGE es fundamentalmente esa organización o cuerpo que representa y lidera a la profesión promocionando la profesión en la Unión Europea y desarrollando su desarrollo en el Consejo de Europa no solamente en el ámbito de la topografía catastral legal como en la información en la geoinformación que son los dos ámbitos principales de la profesión a nivel europeo aunque en España la aplicación de la profesión también tiene un componente de ingeniería civil y de construcción que no es tan habitual fuera de nuestras fronteras básicamente la definición de la CLGE y la razón de ser es el desarrollo sostenible tanto de los ciudadanos europeos tanto desde el punto de vista público como individual es decir se busca un interés general no solamente particular de los topógrafos europeos esta es la junta directiva elegida en el año 2012 con una duración hasta el 2014 si empezamos de derecha a izquierda Danko Markovinovic es el vicepresidente de Croacia Dieter Seitz tesorero de Alemania también como Clemens es topógrafo bajo nombramiento público aunque en este caso ha retirado Leif Bjarat-Mios que es otro vicepresidente de Noruega Yaniv Piló el presidente de Bélgica tenemos una mujer a bordo Nishé Camilleri de Malta y yo ¿cuáles son los objetivos estratégicos de la CLG? pues básicamente son el tomar parte como no podía ser de otra manera en el proceso legislativo del ejercicio de la profesión a nivel europeo y a nivel nacional que repercute en tener influencia construir una imagen de la profesión y del topógrafo europeo reconocido tanto a nivel nacional como por los gobiernos como por la Unión Europea que implica visibilidad motivar a los jóvenes topógrafos como el futuro de la profesión que implica renovación y finalmente asegurarnos de que cumplimos con la satisfacción de los miembros de la CLG con todas las actividades que desarrollamos que es pues la satisfacción de los miembros esos son los cuatro pilares del objetivo estratégico ¿cuál es la manera perdón ¿cuál es la manera de alcanzar este objetivo estratégico? proximidad mediante la Junta Directiva y la Asamblea General de la CLG junto con los delegados y las asociaciones las asociaciones nacionales porque tengo que recordar que los miembros de la CLG son no son los colegios o asociaciones nacionales sino son el grupo de colegios si hay más de uno la proactividad que es la integración y el compromiso con las organizaciones europeas y la colaboración con los organismos hermanos como los que he comentado antes como Eurographics PCC FIG etcétera y finalmente otro camino de alcanzar el plan estratégico es el profesionalismo que tenemos que emplear a la hora de seguir un camino eficiente para lograr nuestro objetivo analizando los cuatro pilares de la estrategia de la CLG podemos ver que en la influencia ya comentó Torben que es muy importante el código de conducta europeo que prácticamente la mayoría de países miembros lo han firmado España también el Colegio Oficial de Ingenio de Extendido de Topografía también lo ha firmado como la manera de mejorar la calidad de los servicios profesionales mediante un código de conducta también una manera de influir es desarrollando el UREAL que es el European Real Estate Area Level que es el etiquetado de superficie de los edificios que ha creado un estándar incluso podemos aseverar que ha sido integrado en el anejo 3 de la directiva Inspire con lo cual nos aporta una influencia dentro de la aplicación de la legislación europea que en este caso Inspire y además esta iniciativa de creación de UREAL fue definida por el coordinador de Inspire como una herramienta visionaria transfronteriza por la transparencia UREAL ha provocado que debido a su poder de influencia y visibilidad a la vez ha provocado que se haya creado una organización global mundial que se llama International Property Measurement Standards Coalition que es un grupo de asociaciones mundiales que pretenden crear un estándar mundial de aplicación para la hora de medir la propiedad y en este caso en Washington en mayo este año John Eastfield Law presidente de CLG fue parte integrante de esta nueva coalición que sigue trabajando y tiene previsto desarrollar este estándar de aplicación mundial y ahí tenemos un topógrafo ilustre George Washington que sirvió de testigo para esta gran iniciativa a nivel mundial también otro aspecto importante de influencia ha sido recientemente en octubre en Lituania una una inclusión de la CLG uniéndose a cuatro organizaciones bastante trascendentes en cuanto a la aplicación de la topografía catastral y de la seguridad en la propiedad privada que son EULIS ELRA EULIS y el propio PCC que es el primer comitivo catastro como decía antes siendo ELRA la asociación europea de los registros de la propiedad y EULIS es una asociación que integra la difusión de toda la información de propiedad a nivel europeo aquí vemos al presidente de Jean-Esprit Lowe al presidente de ELRA al presidente de PCC que en este caso era el país que hospedaba el evento de Lituania el director ejecutivo de EurogeoGraphics y el presidente de EULIS me gustaría leer aunque tampoco tenemos mucho tiempo pero bueno básicamente lo que se firmó era que las cinco organizaciones internacionales que he enunciado anteriormente representan una visión común dentro de Europa y dentro de los que toma las decisiones en Europa en cuanto a que se unirán las fuerzas de todos se oirán sus voces cooperarán estrechamente para coordinar nuestras estrategias para crear un nivel de seguridad efectivo y seguro a nivel europeo de todos los procesos de administración de tierra de los datos de la administración de tierra de la información y de los servicios en definitiva se busca que trabajando estrechamente minimizando duplicación de trabajos y evitando solopamiento de competencias se aumente la comunicación entre nosotros y ayude a de verdad a lograr el objetivo de la experiencia que mejore el sistema preventivo jurídico y el sistema jurídico en general y como vemos aquí incluso anima a otras posibles organizaciones interesadas a unirse a compartir esta visión este documento tiene mucha importancia porque Eurogeographic representa al sector público en cuanto a toda la agencia de mapas de Europa todos los catástrofes de Europa y los registros de la propiedad de Europa PCCC que agrupa a todos los catástrofes de Europa ELRA a todos los registros de la propiedad de Europa y EULIS también a todos los sistemas de información registral de Europa y CLG como indica al principio representa a la profesión en el ámbito público y en el ámbito privado y se podría decir que tenemos una presencia importante dentro de la administración europea para lograr objetivos de seguridad y de intervención de nuestra profesión en la parte de visibilidad lo que nos interesa para lograr influencia es aparecer en el radar de los que toman las decisiones y para ello por ejemplo lo primero que tenemos es lo que se denomina la casa del topógrafo europeo y geoinformación en Bruselas que como vemos ahí ondea la bandera de la Unión Europea y la bandera de Bélgica es una sede que está abierta a cualquier miembro de CLGE para participar en reuniones de cualquier tipo sobre todo en el ambiente político de Bruselas como el centro político de Europa que por supuesto puede contar con la bandera de España para que el miembro de CLGE de España pueda tener ahí reuniones de políticas con quien considera oportuno esa casa es de todos los topógrafos europeos también aportamos visibilidad en cuanto a las relaciones estrechas que tiene el CLGE con GSA que es la agencia europea GNNS aquí vemos un evento de la celebración del topógrafo europeo hace un par de años donde Carlos Desdorides que es el director ejecutivo de esta agencia pues dio una charla enfatizando sobre el papel de los topógrafos en Europa asimismo como socios importantes de GSA participamos en la exposición europea espacial donde se habla de todos los temas de Galileo GNNS etcétera esto fue en Budapest otro proyecto que aporta visibilidad es un proyecto que estamos empezando a desarrollar que se llama Blue Parking que es la medición para transportar a mapa de los parking para disminuidos físicos de modo que cualquiera mediante una aplicación móvil y geolocalización puede encontrar donde hay un aparcamiento especial para minutos válidos visibilidad también está en la celebración del topógrafo europeo el día del topógrafo europeo y geoinformación la primera vez que lo hicimos fue el año 2012 el topógrafo elegido fue Mercator que casualmente también ese año cumplía 500 años de nacimiento y contamos con la ceremonia con el presidente de la AFIG Cheja Iteo y nuestra secretaria general Michel Camilleri ahí están descubriendo la imagen de Mercator también la segunda jornada fue el año pasado Galileo Galilei fue el elegido como topógrafo europeo del año y ahí tenemos una lista también la participación de John Hohol que es el presidente de la fundación FIG que junto a Michel Camilleri en la exposición en Budapest mostraron el topógrafo del año ese mismo evento en Budapest se hizo la declaración de Budapest que conformaba porque John Hohol tiene una doble participación además de presidente de la fundación FIG es también miembro del NSPS que es el National Society of Professional Surveyors de Estados Unidos de modo que ese pretendía hacer un evento de celebración del topógrafo no europeo sino mundial liderado por este caso por Estados Unidos y Europa como veis tenemos ahí a los dos topógrafos ilustres en dos años y esta lista seguirá aumentando el año que viene será Estrube el topógrafo elegido conferencias y seminarios para aportar visibilidad en cuanto a la profesión la primera conferencia del topógrafo europeo en Estrasburgo en Francia en 2008 un seminario en Bergen sobre los límites en Noruega la segunda conferencia en Rumanía en Jumeo en Suecia tuvimos el seminario sobre infraestructura geodésica y el año pasado en Hannover tuvimos la tercera conferencia del topógrafo europeo y recientemente en Quixinau en Moldova tuvimos un seminario de ¿cómo traducir eso? concentración parcelaria y el año que viene en Marbella en España el 20 de marzo tendrá lugar la cuarta conferencia europea del topógrafo europeo donde espero contar con todos los que están aquí al menos renovación importante contar porque si no tenemos futuro si no tenemos jóvenes no tenemos futuro y la profesión se morirá para eso CLGE ha desarrollado un proyecto de promoción de la juventud con un concurso de estudiantes y una reunión de estudiantes esto corresponde a este año que aprovechando el intergeo en Alemania en Essen se entregaron los premios de el concurso que está dividido en tres partes una de topografía cartografía y catastro otro de geodesia y sistema de información y aquí tenemos uno de los sponsors principales de CLGE ESRI el presidente de la CLGE el tesorero CLGE y las dos ganadoras aquí voy a decir orgullosamente que una de las ganadoras Alicia Cañizares es una joven topógrafa española que ganó un premio sobre este tema la otra chica es Caroline de Austria que ganó el premio en otra categoría y este es el último sponsor importante de CLGE que es Trimble también implicación con los jóvenes fue en un evento celebrado en Portugal en octubre en la primera reunión de los jóvenes topógrafos europeos auspiciado por la red internacional creada por la FIC pero que ha provocado la integración en CLGE de esta rama europea de este grupo de topógrafos y aquí no sé si hay algunos alumnos pero todos los alumnos que estén aquí viendo hoy esta charla que vayan preparando la agenda porque la oportunidad que hay para viajar a Berlín y participar en la próxima reunión de jóvenes topógrafos europeos va a haber muchas facilidades de transporte de alojamiento incluso de registro para que podamos llenar la sede de Intergeo para los jóvenes topógrafos esta imagen que veis aquí fue en Hannover el año pasado donde hubo más de 300 participantes jóvenes también le damos mucha importancia en la satisfacción de los miembros la política editorial en cuanto a promoción y difusión de la profesión a nivel europeo tenemos el newsletter de la CLGE os recomiendo visitar esta web geoinformatis.com barra CLGE y ahí podéis suscribiros para recibir gratuitamente en casa la copia de la revista Geoinformatis donde cada número tenemos una publicación de la de la newsletter podéis seguir también en Twitter tanto el presidente CLGE como la propia CLGE y en Facebook también en la casa del topógrafo europeo en formación en Facebook tenemos también multitud de información tras explicar no brevemente pero al menos detalladamente lo que es CLGE vamos a pasar a explicar cuál es la situación del topógrafo en Europa hoy estudiando y planteando cómo llegamos a unos estudios que se hicieron desde el año 95 concretamente el informe Allan que se hizo en los años 80 y 90 que describía la profesión de una manera bastante detallada para la época pero con bastantes inexactitudes por la diferencia diferente calidad de datos que reunificaba uno de los papeles importantes fue los requerimientos europeos para la actividad del topógrafo catastral entendamos siempre el topógrafo catastral como el topógrafo catastral legal y el impacto de la legislación europea sobre la topografía catastral legal de un aspecto importante para la profesión los actuales desarrollos que estamos viendo en CLG parte por el último proyecto que tenemos en marcha que ya está bastante avanzado podemos decir que es el proyecto Estrella la traducción de esto podría ser una base de datos dinámica del conocimiento profesional de la profesión en Europa y la idea primigenia era un grupo de cajones donde se archiva información donde es difícil luego obtener esa información que hemos la visión que tenemos para que esto sea una realidad y una realidad dinámica es este engendro que vemos aquí tan divertido que es en definitiva es coger lo mejor de todo coger lo mejor del cerdo coger lo mejor de la vaca de la oveja incluso los huevos kinder como ya colofón es decir coger lo mejor de todo para saber y difundir nuestra profesión ¿cuál es el ánimo de esta base de datos? pues en principio explicar y promover la profesión a los cuerpos organizaciones europeas guiar a los topógrafos de forma individual es decir cuando quiera un topógrafo moverse en Europa pues que conozca que se va a encontrar en el país donde va a ir desde el punto de vista de legislación de autorización para el ejercicio profesional académico etcétera ahora veremos ejemplo también información útil para los que toman decisiones en cuanto a instituciones europeas organizaciones nacionales y los colaboradores en la administración como PCC y Eurogeographies que es importante que conozcan nuestra situación no solamente nosotros conozcamos la nuestra sino que los demás la conozcan la estructura de esta base de datos es pues la colección de la información relevante sobre la profesión en todos los miembros de la CLG incorporar información después de hacer un control de calidad porque el error que se cometió con el informe Alan fue que no hubo un control de calidad por lo cual desvirtuó la finalidad de aquel informe y obviamente si lo llamamos dinámico significa que tiene que estar periódicamente y regularmente actualizado las claves de esta base de datos es el ámbito legal en cada nación los campos de actividad el reconocimiento profesional la parte del nombramiento público describirla como es en cada país los programas educativos y académicos de cada país información económica y social y estadística de cada país y cualquier otra información que pueda resultar de interés esta es la página web que aunque oficialmente todavía no está abierta oficialmente en la próxima asamblea general de la CLG en Marbella en marzo de 2014 se pretende darle la publicidad y abrirla e incluso ponerla en el servidor CLG que actualmente está en el servidor del desarrollador y por eso no es todavía público pero pues si veis la web y luego como me imagino que se difundirá esta presentación podréis visitarla he hecho unas cuantas capturas porque no sé si tenemos aquí internet y además para aligerar y aquí vemos la distribución es una web donde en la columna izquierda se señala qué parte queremos investigar y a la derecha tenemos los países que se han prestado a desarrollar esta prueba piloto para luego incorporar el resto de países donde podemos ver por ejemplo la legislación nacional en este caso aparece Suiza donde dice qué leyes reflejan la legislación nacional luego también tenemos la certificación en cuanto al reconocimiento profesional en el caso de España pues viene la titulación y la categoría en cuanto a la duración del procedimiento etcétera otro aspecto es la el educational acknowledgement es el reconocimiento de titulaciones según qué países aquí la aplicación nos permite hacer comparativa entre máximo de tres países y aquí podemos ver como Austria por ejemplo define cuáles son los miembros que permiten que se pueda acometer la convalidación y el resto de países como lo plantean aquí tenemos otra captura donde por ejemplo se ve el procedimiento en nuestro caso lo regula un real decreto en el caso de esto creo que de Suecia lo regula pide que se visite una página web y Austria especifica también como es allí la duración la cantidad de tiempo que necesita para hacer la convalidación y la web donde se puede tener más información esta es la parte importante que la movilidad que nos piden desde Europa nosotros estamos proponiéndola para que internamente la profesión se pueda llevar a cabo otro campo que se puede establecer una comparativa es el campo de actividad donde por ejemplo la topografía geodésica y la topografía ideográfica ideografía aquí se puede ver un estudio entre España Irlanda y Alemania en qué grado de aplicación y de certificación requerida están ambos países para por ejemplo enfocar el destino de nuestro trabajo finalmente el espacio educativo de cada país pues se introduce y casualmente aquí podemos ver que si entramos en España el primero que aparece es donde estamos que además es bastante interesante que aparezca aquí quiero aprovechar para decir que como veis España fue uno de los países que integró el proyecto piloto el colegio desarrolló unas becas para unos estudiantes que integraron los datos de España y la verdad es que es bastante interesante que al menos España cuenta como uno de los integrantes de este proyecto más desarrollo pues la parte legislativa como es los cuatro pilares que explicábamos al principio el libre mercado la profesión regulada el nombramiento público y el funcionario son extrapolables a la directiva de servicio a la directiva de reconocimiento mutuo al artículo 51 de la de la otra posición de la directiva y el artículo 45 podemos decir que la directiva de servicio propone el libre mercado la profesión regulada por las últimas noticias lo que propone es pues una desregulación que es por lo que ahora mismo se está debatiendo esto y la de la CLG tiene un papel importante porque es consultor de la Unión Europea en esos temas y entonces tenemos que aprovechar y todos los miembros aconsejar y acordar y debatir porque somos muchos miembros y tenemos que tener una misma idea para que la profesión no sea desregulada en este caso y finalmente el nombramiento público que se podría decir que es la joya de la carona si hacemos una expresión bastante española que de lo que se trata es de reforzarla ahora mismo la CLG tiene un acuerdo entre los países que tienen esta figura de la actuación del topógrafo bajo el nombramiento público que se denomina ACO multilateral en el cual incluso el colegio firmó una declaración de intenciones de hecho la firmé yo en nombre del decano en Glasgow perdón en Edimburgo hace un año sí, hace un año en el cual era la visión que teníamos de que el topógrafo catastral legal debe tener debe cumplir unos requisitos de cualificación suficientes para poder acceder a este mercado y esta actividad que en países como hemos visto en Francia, Alemania y Dinamarca ya se llevan a cabo que es el bachelor que equivale al al instituto o al fin al instituto los cinco años de formación académica universitaria dos años de entrenamiento supervisado más un examen estatal esa es la clave de la fórmula que planteaba el ACO multilateral ahora con la idea de reforzar el nombramiento público dentro de la Unión Europea y que no sea desregulado también se plantea cambiarle el nombre por el código del Code of Professional Qualification for Liberal Caracteres Surveyors no es otra cosa que un código mucho más específico para las cualificaciones profesionales del topógrafo catastral legal en el ámbito del libre ejercicio que es la tónica donde requiere protección en cuanto a la normativa europea finalmente ¿hacia dónde vamos? pues vamos tenemos un una visión doble o enfocada o bípeda que en este caso se refiere a por un lado a regular y a armonizar la profesión primeramente mostrando la necesidad de hacer un reconocimiento mutuo profesional en cuanto a la cualificación y esto se puede hacer a nivel nacional o a nivel europeo segundo lugar cualquier miembro de CLGE adhiriéndose a este código de cualificaciones profesionales bien porque ya tenga esa esa actividad o bien porque crea que debe tenerla y por tanto puede unirse con una carta de intenciones en una declaración de intenciones que lo que pretende es que todos vayamos en sintonía finalmente pensar y estamos en el foro adecuado pensar en una armonización del sistema educativo estos tres señores hoy y señora nos han contado su sistema educativo que personalmente creo que es bastante diferente al menos en una parte en la parte jurídica del de ellos y eso es fundamental para poner en el mercado el profesional que estamos buscando y deseando con esta actividad y finalmente como se suele decir y un poco plano y bajo el oro del moro que es introducir el nombramiento público y la autoridad oficial dentro de la actividad topográfica catastral como ha quedado bastante demostrado en algunos países que funciona y da una protección que junto con la protección que ya otorgan los agentes jurídicos españoles en la propiedad pues es necesaria y bastante evidente ¿no? Conclusiones pues la política de la CLG es construir una imagen clara y fuerte del topógrafo europeo y de la CLG consolidar la asociación para darle a los miembros que pagan su cuota como cualquier asociación un valor añadido perdón integrarse y buscar la alianza con la Unión Europea y cooperar en futuros programas y en futura legislación y cómo no asegurar el futuro de la profesión por un lado promoviendo una alta cualificación en cuanto al estudio y al desarrollo profesional continuo y fundamentalmente motivando a los jóvenes para que escogen esta profesión y se alíe con nuestras asociaciones ¿cuál es el camino para empezar o continuar con esta política de CLG? Los eventos que vienen a continuación que los dos de ellos van a tener lugar en España la cuarta conferencia del topógrafo europeo en Marbella el 20 de marzo el tercer día del topógrafo europeo y que en formación en este caso va a ser STRUBE también en Marbella el 21 de marzo y finalmente la reunión de estudiantes y el concurso de estudiantes que desde aquí emplazo no solamente a los estudiantes que están presentes sino a los profesores para que animen a sus estudiantes a presentar tesis o proyectos en el concurso que además de tener un reconocimiento social tiene un reconocimiento económico porque también reciben un dinero y además aporta visibilidad a la profesión en la juventud cooperación y apoyo por parte de los miembros en cuanto a tomar parte en los proyectos que estamos ahora desarrollando como es la base de todo el reconocimiento y la del blue parking y gracias por vuestra atención Buenos días muchas gracias a todos mi pregunta está dirigida a los tres intervinientes que vienen de fuera y concretamente hace referencia a la eficacia que tienen los documentos y los deslindes aprobados por los geómetras expertos si estos documentos si estas actas tienen acceso directo al catastro o al registro o si necesitan una intervención notarial para que puedan acceder a los organismos públicos muchas gracias no nosotros geómetras expertos podemos acceder a la información registral porque es una información pública y cada uno los profesionales y el público puede llegar a esta información y de la misma manera la información catastral porque son información pública hay disculpa la respuesta si el documento que ustedes elaboran puede acceder directamente al catastro o al registro o si además es necesaria la intervención notarial no la intervención notarial es necesaria si hay que dar la documentación al notario que va darles en el circulo de la registración disculpa en cuanto a la cartografía es simplemente una cosa de los cartógrafos es algo entre ellos y el catastro y la conexión entre la propiedad de tierras es algo distinto ¿Quieres dar una apreciación Pedro? A ver yo quizá para complementar la respuesta de Clemens en Alemania en realidad y porque yo entiendo la pregunta que hace Gabriel es el documento que generan los topógrafos alemanes como tienen el mismo estatus que un notario la administración con la que interactúa en lugar de notario registra la propiedad ellos interactúan con el catastro no necesitan la intervención del notario porque ellos son fiduciarios públicos al mismo nivel que los notarios por eso la información que accede al catastro está producida por ellos y no necesita ninguna fe pública porque ellos están dando la fe pública teniendo el mismo estatus esa es la principal diferencia entre su actuación y la de Francia porque la de Francia necesitan el paso de notaría para que validen la información contractual que es jurídica y es competente del notario por supuesto no en la parte técnica pasan si quieres el siguiente a Ignacio Durán y luego a César Venda sí muchas gracias por las intervenciones yo lo que he echado de menos en las tres intervenciones es el conflicto entre propietarios y la pregunta va dirigida a los dos imaginen dos propiedades juntas de distintos propietarios que están enfrentados por el linde por el lindero común y uno de ellos les contrata el servicio a ustedes ¿qué hacen ustedes? ¿qué documentos generan? ¿y qué efectos tienen esos documentos ante el catastro ante el registro de la propiedad y ante un juez? Para nosotros el cliente de un día una parte es el cliente de mañana entonces los geométricos franceses por la mayoría porque hay siempre excepciones son independientes y tienen que mirar el límite y no el cliente en el código civil se dice que el aburramiento porque se llama así se hace con el precio dividido con el precio compartido lo que aclaramos a los clientes cuando vienen por el tema de amorronamiento es que en el caso del amorronamiento amigable es el cliente que va a pagar los gastos pero pagar los gastos no es decir tener razón entonces lo que hacemos hacemos toda la parte técnica de relevamiento topográfico consultamos todos los papeles y títulos y otros documentos técnicos que podemos lograr encontrar y al final cuando no tenemos ninguna posibilidad de encontrar papeles miramos al plano catastral pero el plano catastral en Francia es un plano fiscal fue levantado desde mucho tiempo es un buen plano pero su finalidad es fiscal por eso en la parte judicial es siempre una presunción no es una prueba de propiedad entonces hacemos todo este trabajo y tenemos una idea de la técnica de la posición de la ubicación de límites y en este momento cuando tenemos esta ubicación hacemos una convocatoria contradictoria entre el límite escuchamos a todos y cuando están de acuerdo sobre la ubicación de la posición del límite podemos morrones y así podemos definir jurídicamente el deslídeo el límite y hacemos un procede verbal es un procedimiento de amorronamiento y este procedimiento está normalizado por la profesión tenemos una primera parte que es como un acta de traslación de propiedad identificación de los partidos también descripción del límite y todos los elementos que permiten definir el límite este documento puede ser registrado para tener no fe pública pero estar oponible a los terceros y cuando cada uno ha firmado si uno quiere renegar su firma tiene que ir al juicio al mojamento judicial y es el juez que va a decir si el límite aceptado es bueno o no en ese proceso judicial hay un en ese juicio posterior hay una nueva acción pericial hay una nueva acción del topógrafo volviendo a medir ante el juez va a depender de lo que pasa por ejemplo cuando no podemos tener el acuerdo sobre el límite lo que hacemos es un procedimiento de carencia diciendo toda la gente estaba o no estaba y por esta parte no es posible tener un acuerdo por tal y tal razón si las razones son buenas que no hay posibilidad la única manera de tener su límite según el código civil es ir al judicial lo que pasa cuando todo el trabajo está bien hecho hay todas estas partes el juez puede usar estos datos para dar su decisión si no hay nada porque a veces hay gente que no pasan por la parte amigable se van directamente al judicial algunos expertos geométricos expertos son peritos judiciales y el juez va a mandar una misión de peritares pero al final cuando no hay acuerdo es el juez que va a decidir dónde esté el límite es totalmente libre de las opiniones del cliente obviamente en cuanto lo decidimos básicamente se crea un acto administrativo que después de cuatro semanas no ha sido disputado es algo que se convierte en ley básicamente es posible ir a ir a juicio obviamente y el tribunal deberá decidir sobre la solución o el remedio legal de este linde pero debo decir que he tenido un caso en 20 años y otros colegas míos durante 30 años no han tenido ninguno voy a complementar la opinión de mis colegas en cuanto a la información referida por Claire os animaría a que si podéis visitar la página web de los geómetros expertos franceses hay un vídeo del presidente François Massouillet donde explica a modo de ejemplo lo que Ignacio ha preguntado la disputa cómo se resuelve incluso de forma literal un vídeo parece una película pero en realidad está grabado y lo podéis ver en cuanto a la pregunta aunque Torben no está el compañero danés sí me gustaría decir porque seguramente lo diría él que en Dinamarca los topógrafos oficiales en Dinamarca tienen un estatus tal de acuerdo a la ley que cuando hay una disputa por linderos por ley tienen que tomar primero la decisión de este topógrafo a modo de juez como equivalente a un juez de paz o algo así pero que la decisión puede ser determinante y si las partes la admiten no sigue adelante y solo si las partes no la admiten sigue al procedimiento judicial pero debido a la seguridad que aporta el sistema por el conocimiento administrativo y jurídico de esa determinación del indero en pocos casos sale adelante hasta el juez o sea que tienen un filtro que hacen que los procedimientos judiciales estén bastante menos saturados que por ejemplo aquí en España porque en muchos casos pueden ser directamente una disputa personal y no una disputa por linderos y estos señores se dan cuenta rápidamente sobre todo porque tienen una base numérica que es el catastro jurídico que les atribuye ya una serie de beneficios y de pruebas yo quería hacer un inciso o sea al final estamos hablando de geometras que su objetivo final es que la sociedad les reconozca entonces se asegura muy bien de su trabajo has visto la formación que tienen en ese aspecto y luego insisten mucho en que va contra su patrimonio entonces en ese aspecto se aseguran muy bien de ser objetivos ante la sociedad y en el fondo lo que consiguen es futuros clientes porque cuando hay un conflicto y hacen un trabajo muy profesional los dos quedan contentos y la sociedad lo reconoce entonces yo creo que es un poco lo que sucede en Europa en ese aspecto pero siempre por lo que he oído siempre desde ese punto de vista técnico del deslinde de la medición en ese aspecto César ¿querías preguntar algo? Gracias mi pregunta va dirigida al representante alemán nos ha explicado que el documento del geómetra accede directamente al catastro pero mi pregunta es ¿accede también al registro? en primer lugar y en segundo lugar ¿puedo responder inmediatamente? ¿puedo responder inmediatamente? ok el resultado va al ¿cuál va al catastro? ¿sí oírme? lo siento pero es que no lo entiendo que sí que va directo al catastro ok si accede al registro mi resultado va al catastro y el catastro mi resultado va al catastro y el cambio del catastro va a través de una manera electrónica directamente al registro así que la información del registro y el catastro siempre está en el mismo nivel pero no es mi documento que va al catastro la registro no necesita todo estos documentos catastro la registro solo necesita el área el owner algo así vale y la segunda pregunta es ¿el registro puede calificar el documento del catastro? es decir ¿puede poner alguna objeción a lo que el catastro ha dicho? no vale muchas gracias quizás puede ocurrir pero nunca he tenido un caso nunca he tenido un caso un caso no puedo imaginar no ¿quién se hace un momento? por ejemplo Pedro lo enfoca un poquitín más a lo que como conoce todos los casos pues siempre por decirle a César no sé un poco a ver de todo modo yo también entiendo un poco por dónde va César en cuanto a a que ese es el control que se realiza aquí en España el control la calificación ¿no? que pero yo entiendo que en España la calificación trata de la calificación del documento que creáis los notarios pero ellos no sé creo que él ha explicado yo también un poco hay dos líneas muy separadas ¿no? que es la la fe pública técnica dentro de la de la administración técnica que es el cadastro y la fe pública jurídica sobre el registro jurídico ¿qué ocurre? que la comunicación entre las dos administraciones no entre los dos funcionarios sino entre las dos administraciones se dedica a transversal yo entiendo él ha dicho taxativamente que no pero yo entiendo que obviamente el registro si recibe un documento que ha cambiado de titular pero no ha recibido mediante la la información notarial que hay un cambio de titular yo entiendo que no que lo tendría que calificar negativamente pero bueno eso ya entra quizá en demasiado detalle las noticias que yo tengo es que no es así y está muy bien perfilado y agradezco la intervención del representante alemán porque queda claro que existe una fea ciencia técnica y una fea ciencia jurídica y son líneas paralelas que no se cruzan nunca eso es lo que lo hace eficiente y que ya he dicho la cantidad de casos de disputas que hay en Alemania y si contamos las que tenemos aquí que ni siquiera las sabemos las disputas que tenemos pues nos puede ayudar un poco a moldear la famosa frase de la seguridad jurídica preventiva que todos queremos tener yo quería preguntar realmente si es obligatorio en qué casos y en el caso de que sea voluntario o los casos en que sea voluntario si realmente el ciudadano acude a ustedes para solucionar este tipo de conflictos si es obligatorio acudir a un geómetro experto para cualquier deslinde por ejemplo cualquier movimiento o una compra viento a transacción si es obligatorio y en los bueno yo incluso oí la charla del del geómetro francés y me dio un poco la respuesta pero es algo que me gustaría que explicarais aquí y en caso en que no sea obligatorio pues en el caso de voluntario pues realmente voluntariamente la gente accede al geómetro experto en Francia lo que es obligatorio es en el caso de compra venta por la compra venta tenemos lo que llamamos un círculo virtuoso es decir que empieza por el geómetro experto que va al campo y que que va no depende estoy estoy pensando hay dos casos hay casos que una compra venta que se hace sin modificación en esto como tenemos un número catastral único la referencia está apoyada sobre el número catastral y más o menos no es al centímetro pero con una precisión dada por los métodos se sabe que cuando vas a comprar esta parcela está con este número catastral este número catastral es único no hay dudas sobre el lugar donde está y el notario va a hacer sus actos de traslado de propiedad poner en el registro de la propiedad el servicio de publicidad y el servicio de publicidad va a actualizar la base de datos catastrales entonces el próximo que va a entrar en el en el en el en el en el círculo va a estar seguro que todos los actos actas de de comprometa que existen o de o de hipoteca o cualquier derecho real sobre la parcela está conocido porque está las bases de datos no están paralelas están en círculo la intervención del geómetro experto y cuando hay modificación de la consistencia de la parcela o una partición o cosas así entonces él va al campo pero ha pedido un documento específico el documento modificado del mapa catastral y va a hacer todos sus trabajos con sus obligaciones de amujonamiento también va a cumplir con este documento de modificación del plano catastral y este documento está únicamente entre el catastro y el geómetro y cuando está con los nuevos números de catastrales que están helados el tiempo de redactar el acta el documento se va al notario que va a dar al registro y el registro cuando el servicio de publicidad cuando va a registrar la compra venta va a dar nacimiento a la parcela ese círculo que está impidiendo la posibilidad de tener dos compra ventas sobre la misma parcela en el registro There's a unit, and the owner has one unit, or many units. But one unit can have one catastrophe plot or several catastrophe plots. And it's the same like it is in France. When there is no changing on this catastrophe plot, the notary do not need surveying engineer. But if he is changing the ownership in the land registry, there comes a message from the land registry to the catastrophe office, and they are changing the ownership in the catastrophe as well, of course. We are only in charge when there is a subdivision, or a changing in the catastrophe. Otherwise, it's something between the buyer and the seller, and the notary and the land registry. Yo quería añadir, siempre añado algo, ¿no? Sobre todo porque entiendo las preguntas mejor que ellos, seguro. Porque sé a qué la hacéis vosotros. Entiendo que Karen iba por la idea de que sí es obligatorio para hacer una alteración de la propiedad, que incluso en nuestro sistema legal español, desde el punto de vista jurídico, ni siquiera es obligatorio que pase por la notaría ni por el registro. Somos así, ¿no? Flexibles, ¿no? Pero en el aspecto que pregunta ella, sí tengo que decir que, concretamente en Francia, es sencillo cuando hay una ley nacional que indica que cualquier terreno es susceptible de ser construido, es decir, el equivalente urbano o urbanizable, que quiera ser o transmitido o subdividido, obligatoriamente tiene que ser deslindado. Y, paralelamente, hay una ley que indica que los terrenos para ser deslindados tienen que ser deslindados por un geómetra experto. Entonces, en ese sentido, obligatorio no es porque seguramente la policía no está buscando a ver quién no busca un geómetra para hacerlo, pero es obvio. En la parte alemán es que si ya, además me ha hecho bastante, me ha chocado verlo, la frase en latín que ha puesto Clemens, que lo que no está escrito no existe en el mundo. Entonces, si alguien de verdad quiere tener, no ya protección, sino una realidad tangible de ese terreno, tiene que pasar obligatoriamente por ellos, a no ser que solamente sea una transmisión, donde, como acaba de decir Clemens, no hace falta, obviamente, ninguna medición. Entonces, eso creo que deja claro que en lo que es la topografía catastral legal, tanto en Francia como en Alemania, obviamente, tienen que pasar por sus manos y hay una alteración, al menos técnica. Sí, quería hacer un pequeño inciso en este aspecto. O sea, una vez que se deslinda en Francia, que es lo que me ha comentado Claire, una vez que se deslinda, se queda fija ya para toda la vida. Entonces, cuando alguien la pierde, o se pierde el muro, o se pierde el mojón, o tal, llaman al geómetro experto para que la repongan. Entonces, no hay, o sea, volvemos otra vez a enfocar, que yo creo que la ley y esta figura del geómetro está enfocado a evitar el conflicto, un poco en ese aspecto. Es decir, no pasan los años y de repente otra vez hay que estudiar el INDE y tal, sino ya como ellos lo tienen muy protocolizado, cogen el plano y lo plantan en, lo plasman en la realidad. No como aquí, que ya sé cómo funciona. De hecho, la ley esa que he comentado, que es del año 2010, ley del urbanismo que obliga a deslindar cualquier terreno sujeto a ser construido, la promoción que OGE, que la orden de geómetro experto hizo para promover esa ley, fue muy sencilla, ¿no?, prevenir en lugar de litigiar. Y eso fue lo que hizo que el Gobierno esa ley la tuviera en consideración para que, lo que acaba de decir Gabriel, una vez que se deslinde algo y se transmite, tiene el plácido legal del notario que da fe de ello y del geómetra, que lo verifica técnicamente, y eso ya nunca más tendrá que ser deslindado y el problema ya en ese sitio ha desaparecido para siempre. Y además se deslinda, no se deslinda como una unidad que puede hacerse, sino también se puede deslindar parcialmente entre propietarios. Entonces, si un lindero se deslinda pero no conforma una unidad, ese lindero no se vuelve a deslindar jamás. Lo que se tendrá que hacer es deslindar la otra parte de esa parcela. Y con eso el litigio al menos se evita en muy grande medida. Rolando. El microchillón. Pásalo, por favor. A ver si... Gracias. Tanto en un caso, en el caso francés, donde ha reiterado que el catastro es básicamente fiscal y si bien mantiene, digamos, ciertas calidades de precisión, es básicamente fiscal, como en el caso alemán, que ya tiene un sustento más jurídico. En ambos casos, y la pregunta va dirigida a los dos, ¿cuál es el tiempo medio que demora en resolver y asentar en su registro catastral una modificación de la propiedad? Y si puedo complementar la pregunta, dentro de esos organismos catastrales, ¿qué porcentaje de profesionales geómetras intervienen o participan o trabajan en esos organismos? ¿Qué porcentaje de profesionales geómetras intervienen o trabajan en esos organismos catastrales? ¿Qué porcentaje de profesionales geómetras intervienen o trabajan en esos organismos catastrales? ¿Qué porcentaje de profesionales geómetras intervienen o trabajan en esos organismos catastrales? ¿Y en el caso alemán? Depende, parecido, cuatro, cinco días, en algunos casos se necesita más tiempo, en mi ámbito es el mismo tiempo, basta con una llamada a la oficina catastral y a veces con dos días vale. Y el porcentaje de geómetras que participan, creo, entre el 95% y el 100%. Creo que en torno al 100%. ¿Quieres hacer algún inciso, Pedro, ya que está horrible? A ver, exactamente, porque Rolando ha preguntado, como lo ha preguntado a Inler, la segunda pregunta, igual el resto no lo habéis oído, preguntaba que qué porcentaje de topógrafos hay en la administración catastral en Alemania. Que él ha respondido que entre el 95% y el 100%. Es que los organismos públicos tienen, el profesional tiene la misma cualificación en el ámbito privado que en el ámbito público, tiene exactamente la misma cualificación. Pasan los mismos procesos, solamente que uno se queda en la administración y el otro sale al libre ejercicio, exactamente lo mismo. Para la oficina catastral es igual, la misma formación, la misma cualificación, estamos al mismo nivel. Podría suceder que alguien que ha trabajado en una oficina catastral se pase a una profesión liberal y al revés, no sucede tanto, pero también podría suceder. La mayor parte de los topógrafos que trabajan en el ámbito del catástrofe son topógrafos. Los jefes de oficina son los que tienen que tener obligatoriamente… Los jefes de oficina se refieren a los jefes de servicios, directores de áreas, no sé, equivalentes en España. Tienen que tener la misma cualificación que ellos. Por supuesto, pueden tener operadores de campo, de gabinete, como incluso ellos también tienen. Pero lo importante es que cuando un topógrafo bajo el ordenamiento público, sobre todo en el ámbito público, puede salirse de la administración y trabajar en el ámbito liberal, en el ámbito de ejercicio libre, porque como está igualmente cualificado y ha hecho el mismo juramento, etc., lo que tiene que hacer es lo que en España se denomina la excedencia o la renuncia al puesto público para ejercer como profesional liberal. Vale. Andrés. Buenas. Sorry, I have to add something. Sorry, I have to add something. Of course, he needs his practice time. Yes, when somebody changes from the Catastrofe office into the free market, then he needs a certain time of practice. But the education is the same. Okay. Hola, de nuevo. Bueno, primero, felicitar a todos los ponentes por las estupendas explicaciones que nos habéis dado, lo enriquecido que ha sido. Bueno, únicamente incidirle a Pedro, ya esta pregunta va concreto a ti y sobre todo para el tema de la CLG. A mí a nivel institucional, pues la verdad es que, como es lógico, me preocupa y me preocupa bastante, como ya he comentado contigo, evidentemente, todo lo que se está desarrollando con el tema de reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Recientemente, además, se ha aprobado el 15 de noviembre y que a finales de año ya saldrá publicado en el Boletín Europeo. Yo creo que ahí nos estamos, y perdóname la expresión, jugando mucho un poquito lo que puede ser, evidentemente, la regulación de la profesión del geómetra topógrafo en España o, no sé, en otros contextos, o agrimensor. Lo que sí es verdad es que, como muy bien has comentado, Pedro, la idea de la comunidad o la idea que hay ahora mismo es revisar esas regulaciones. Nosotros actualmente estamos regulados por la ley 1886, si no me confundo, como ingeniería. Entonces, bueno, pues creo que es un tema importante que tenemos ganado y es un tema que no deberíamos de perder. Pero, además, creo que ahí sí que la CLG, y hablaré con el presidente y creo que también se lo transmitas, Pedro, evidentemente, creo que estamos ahora mismo en un punto muy importante en los próximos años. Y te digo porque ahora van a empezar las alegaciones. Nosotros tenemos que ir al Ministerio de Fomento porque, a su vez, se lo tendrán que comunicar a través del Ministerio de Economía al Mercado Común Europeo. Desde el colegio vamos a trabajar, pero creo que el lobby, el lobby que se puede hacer desde la CLG es muy importante y, bueno, pues a lo mejor puede ser un punto de inflexión muy importante el que nuestra profesión pueda estar regulada a nivel europeo, que es, evidentemente, donde queremos llevar, nada más que, evidentemente, y estoy seguro que se trabajará fuerte en el tema. Bueno, en ese concepto, además, no he profundizado demasiado porque tampoco sabía cómo iba de tiempo, pero está bien que lo hayas dicho porque es muy importante lo que has dicho, porque hay que diferenciar dos cosas. Aquí igual vamos a aburrir un poco a los no topógrafos, pero voy a ser rápido. Hay dos aspectos fundamentales que se están ahora tramitando en Europa. El reconocimiento mutuo y la desregulación de las profesiones. Bueno, no va a aburrir mucho porque también notarios tienen una afección en Europa también un poco especial, igual que los topógrafos o monumentos públicos en Alemania. Pero, bueno, fundamentalmente el reconocimiento mutuo es algo que ya está aprobado y que se va a desarrollar y que, conceptualmente, es interesante para todos porque lo que va a hacer es que las entidades certificadoras nacionales, que serán los colegios, será la Administración, será quien decida que sea, determinará la cualificación técnica que tienen los profesionales para la libre movilidad, y eso a nosotros nos beneficia. Pero que tengamos claro que en este contexto en el que estamos hoy aquí, si nos cualificamos desde un punto de vista de, como Clemens ha explicado, la topografía de ingeniería, es decir, todo lo que no es topografía legal catastral, para un país como, por ejemplo, Alemania, para un país como, por ejemplo, Francia, para un país como Dinamarca, como casi el 90% de los países europeos, esa cualificación no nos va a permitir hacer ese tipo de trabajo porque ellos ejercen una determinada función pública total en Alemania, bastante alta hoy en Francia y en otros países. Lo que quiero decir con esto es que, en principio, nos beneficia para todo lo que no sea del ámbito jurídico, la profesión, por supuesto, la libre movilidad y la demostración de la cualificación será importante. Ese tema ya está en la línea y es positivo para la CLG que sea así, porque nos ayudará efectivamente a equilibrar incluso los desequilibrios que hay de falta de mano de obra cualificada dentro de Europa. La otra parte es la problemática, que es la desregulación. Y ahí es donde, por ejemplo, nuestros compañeros alemanes, como ostentan una función pública, no están dentro del pilar que he puesto antes como profesión regulada, sino que, como tienen una función pública, estarían dentro del artículo 45, al igual que notarios, en el cual no verían en peligro, teóricamente, la desregulación de su profesión porque ostentan función pública, como va a ocurrir con todos los funcionarios públicos, como un policía, como un juez, donde es 100% la función pública. El tema está, en cuanto al momento público, que tanto un notario como un topógrafo en Alemania tienen una función híbrida entre pública y privada. Entonces, por ahí es por donde quizás hay que pelear lo importante. Y aunque la CLG no es solamente busca o protege esta función, también la de la regulación sencilla, hay que mirarlo con lupa. Por otra parte, lo que tratamos, y aquí ya estoy poniendo un poco la política, que es lógica, entre nuestros colectivos, lo que tratamos es que no se desregule lo que ya está regulado y funciona en Europa, sino todo lo contrario, que donde sitios como España no está regulada la profesión del ámbito topográfico catastral legal, se regule para que de verdad sirva la ciudadanía, que es lo que busca la ley en Europa. Las leyes buscan que la ciudadanía se sirva. El libre mercado es útil para la ciudadanía porque amplía la competencia y mejora el servicio del ciudadano, pero cuando hay una seguridad jurídica y técnica necesaria para los ciudadanos, pues que lo que está regulado y funciona, que no se cambie. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer lobby entre nosotros, lobby con otras profesiones que puedan ser afectadas y poner manifiesto que sí estamos de acuerdo que en determinados casos se tendría que desregular la aplicación de unos servicios, pero en otros habría que reforzarlo. Y esa es la política que la CLG quiere proteger especialmente. Y no sé si Clemens quiere añadir algo sobre eso. Bueno, Fernando. ¿Quieres añadir algo? Bien. En primer lugar, agradecer al colegio que haya podido traer esta jornada aquí, a esta escuela. Agradecer a los miembros de la mesa las presentaciones que nos han hecho. Enhorabuena, Pedro, por el trabajo que se está haciendo desde la CLG. Y mi pregunta va en el sector de la educación. Actualmente aquí en España tenemos varias titulaciones que están relacionadas con la topografía. Está claro que se está trabajando para instaurar la figura del geometra experto aquí en España. ¿Hay alguna propuesta encima de la mesa de cómo llegar a obtener en España, con las titulaciones de ingeniero técnico en topografía, ingeniero en geodesia, grado en geomática y topografía, cómo llegar a obtener esa titulación o ese rango de geometra experto? Pues, como se suele decir en las conferencias, me encanta que me haya hecho esta pregunta. Porque, precisamente, y aquí voy a empezar a ser bastante sincero, ante los ciclos y yo también, obviamente, el foro donde nos encontramos es idóneo para esto. Porque hay profesionales de nuestra misma profesión que están ejerciendo, hay profesionales complementarios a nosotros que están ejerciendo también otro ámbito, pero con toda esta relación. Pero el verdadero trasfondo de la cuestión es la base académica. Ellos ya han mostrado, los tres, que su base académica es bastante similar a la nuestra, en lo que se refiere a la parte técnica. No tenemos nada que envidiar ni a las escuelas de Francia, ni de Dinamarca, ni de Alemania. Pero la gran tara que tenemos es la parte jurídica, que sin pretender ser licenciada en Derecho, por supuesto, la carga jurídica de docencia jurídica que tenemos nos impide. Y administrativa, jurídica y administrativa, nos impide equipararnos a nivel académico. Pero no solamente tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que emular lo que está funcionando y, además de tener una formación académica suficiente, técnica y jurídica, tenemos que promover la cualificación ya en el ámbito privado de la ejecución de los trabajos. Es decir, tener una tutelación de profesionales que ya están ejerciendo y que, por tanto, tienen experiencia. Y luego, incluso, dependiendo de cómo lo planteemos, un examen tipo oposición como el que ya se tiene. Porque, de hecho, la figura existe en España una oposición pública para ceder un cargo que al final se ejecuta en el ámbito privado, como ocurre con notarios y registradores en este caso. Entonces, yo creo que la parte académica, por lo que os toca a las escuelas, el cambiar un poco el chip y, si quizás el grado dejarlo tal como está, pero sí fomentar un máster de un año específicamente jurídico-administrativo para llegar a este nivel. Y, además, la fórmula que he planteado del Professional Qualification, del Code of Professional Qualification, cumplirlo. Y, a partir de ahí, el periodo de tutelaje, que también, si nos apoyamos en la idea de la abogacía que tiene la pasantía como requisito para acceder a la profesión de abogado, que no es la de licenciado en derecho, que no es la profesión, yo siempre digo que no tenemos que inventar la rueda. Ya está inventada y, con que copiemos los sitios que funcionan, quizás tendríamos éxito. Y, además, tiro la lanza a Valencia, como una de las escuelas punteras en esto, para ver si puede acometer estos cambios que necesitamos la profesión, porque nos morimos. Y a Madrid, que también es un representante de Madrid, por supuesto, para que Madrid y Valencia, que aunque no se me moleste ninguna otra escuela, pero Madrid y Valencia son los estandartes de las escuelas de topografía en España. Claro, pero hablamos del que empieza. Al que empieza, que se le exija, académica, que se le tutele, que se examine y luego ya adquirirá la experiencia. A los que ya estamos, eso ya es otro tema, eso ya habrá que regularlo o verlo de otra manera para ver cómo empezamos a rodar. Hay un año cero, pero obviamente hay que ir a esa línea. Juan Luis, luego. Juan Luis. Bueno, voy a hacer un poco de ciencia ficción. Supongamos que ya hemos conseguido regularnos aquí en España y homologarnos con los geómetros europeos, geómetros expertos europeos, el resto de países que lo tengan, que no creo que toda Europa lo tenga, esos treinta y tantos países que somos. Bien, supongamos que hemos llegado a ese punto. Es un poco lo que fue antes, el huevo y la gallina, o sea, la medición y datos. Para tener datos hay que medir. Una vez que hay un conflicto, se vuelve a medir con unos datos. Entonces, pregunta para nuestros dos colegas europeos. ¿En sus respectivos países tienen una base de datos técnica, coordenadas, ya fidedignas, deslindadas, de tal manera que inequívocamente pueden ir al terreno y deslindar esa propiedad? Me refiero desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista técnico. Vale. Y luego tenía una segunda pregunta, muy breve. Sí, el catástrofe francés es totalmente dematerializado y está completamente georreferenciado. Entonces, tenemos base de datos catastrales, pero lo que mostré esta mañana es la plataforma, vamos a mostrar solamente el vínculo, es una plataforma que está implementada dentro de la orden y todos los profesionales tienen que dar todos los datos relativos a la tierra, a su trabajo, adentro de esta base de datos. Por el momento es solamente accesible por el público, pero no tiene acceso a todos los datos. Va a ver solamente que hay algo sobre las parcelas. Y los profesionales tienen un acceso reglamentado por la orden a saber si hay trabajos existentes sobre las parcelas vecinas del lugar donde trabajamos. La idea es constituir una base de datos de las parcelas amoronadas en Francia. O sea, que no tienen unos datos en coordenadas inequívocos de cada una de las parcelas, ¿no? Tenemos, por el momento, tenemos el catástrofe sobre todo el territorio, totalmente dematerializado y georreferenciado, pero con la precisión y los datos que pueden dar el catástrofe. Y la otra base que se implementa. ¿Lo puede cuantificar? ¿Centímetros, metros, decímetros? No, no tenemos únicamente… ¿En el catástrofe? No, el catástrofe es únicamente el catástrofe que puede tocar, que puede modificar los datos. Mandamos todos los datos para modificar el plano catastral de manera dematerializada. Hacemos todo el trabajo, el arreglo de las mediciones, mandamos a Catástrofe que va a integrar en su base. Si hay problemas, estamos en contacto para ver cuáles son los problemas, para estar de acuerdo sobre la adaptación. Y en la plataforma Geofoncier no tenemos la posibilidad de acceder, porque es una base de datos que únicamente el administrador de la plataforma puede acceder. De todas maneras, nuestro colega alemán, supongo que va a responder ahora, me ha parecido entenderle antes, ha hablado de cuatro centímetros, ¿no? Ha hablado de una precisión de cuatro centímetros, y eso es lo que me estaba refiero. Cuatro centímetros, esto fue a mediados de los ochenta de ese entonces, tenemos nuevo material, pero es más o menos eso, cuatro centímetros. Muy bien, vamos a hacer más brevemente, porque… Un segundito, Capri, lo que quiero saber es cómo han conseguido esa precisión, si es que a lo que voy… Pero tú como técnico lo… No, 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 perdón, Capri, no, 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 no es un problema técnico de la definición. El problema es que hay más gente que quiera hablar. No, no, pero sí, sí, no, bueno, por favor, estoy dito, no he terminado la… Vamos, no me han terminado de contestar a la pregunta que yo he hecho, y la quiero repreguntar para ver si efectivamente me pueden responder, ¿no?, a la intención de la pregunta. No es un problema técnico… Es la tercera pregunta que llevas ya. No, no, perdón, es la misma pregunta repreguntada. Ahora, vamos a ver, yo a lo que voy no es cómo se determina una precisión de un punto en cuatro centímetros, uno, yo lo puedo determinar en uno, no en cuatro, ¿no?, me comprometo a ello, ¿no?, o a medio, si hace falta, o a milímetros, ¿no? El problema es, a lo que yo me refiero, la pregunta es, si ese dato ya se da por bueno, previamente, ¿cómo se ha dado por bueno? Ya no en el aspecto solamente técnico. Ha habido un consenso entre los propietarios con lindantes previamente, y entonces ya ese punto, o sea, sin esas coordenadas, y ya es bueno para siempre, esa es la pregunta. O sea, el origen, digamos, de la validez jurídico-administrativa, que también se le da a ese punto. Como colega que es, todo depende en muchos casos de la edad, de la antigüedad. Y, como lo diría, las convenciones escritas de cómo hacemos las cosas, de la precisión, puede tener, no sé, 50, 100 años, sí, está escrito, no es una ley, sino algo de nivel inferior a una ley que se puede modificar más fácilmente con el tiempo. Es un modo de know-how. Está relativamente regulado. ¿Voy a añadir algo? Como siempre. Porque sé lo que pregunta Juan Luis. El catástrofe alemán es un catástrofe numérico, y, por tanto, numérico, la precisión de los vértices, que son la base de la característica catastral, pues tiene diferente precisión de acuerdo a la época, lo que acaba de decir. En Francia no tengo seguro que sea un catástrofe numérico, pero, bueno, lo fundamental es que la precisión jurídica que tú hablas es que cuando en Alemania se hizo hace 120 años el levantamiento catastral, pues se tuvo el consentimiento de los colindantes para hacerlo, igual que se ocurrió en España a finales del siglo XIX, lo que ocurrió es que en España se paró esa iniciativa de medición in situ y en Alemania ha continuado. Entonces, por eso en los años 80 la precisión ha mejorado y ahora piden que una medición, un vértice de una parcela catastral, desde los años 80 para acá, pues tiene entre 4 y 8 centímetros, o 4 centímetros, no voy a pasar si me va a pegar, 4 centímetros de precisión. Entonces, en ese sentido, creo que responde a tu pregunta eso, ¿no? Una pregunta por el final. Sí, hay el catástrofe nacional topográfico parcelario de aquí, que se hizo en España, de los años 36 aproximadamente, hasta los años, bueno, hasta que pasó después Hacienda, ¿no? Que el Instituto Geográfico era el encargado de mantenerlo, ¿no? Hasta el año 80 y algo, ¿no? Que pasó después Hacienda. En ese catástrofe, yo personalmente, profesional que llevo 32 años, 33, trabajando en la profesión libre y siempre en estos temas, ¿no? Bastante en estos temas, al final nos seguimos apoyando en ese catástrofe cuando hay problemas. Y se nos acepta en los juicios, ¿eh? Como prueba pernicial, los catástrofes estos históricos. Pero que esa es la realidad que tenemos aquí en este país, que nos tenemos que seguir apoyando en planos a escala 1.000 o 5.000, o en mejor de los casos 1.000 o 2.000, para determinar estos linderos. Y por eso he preguntado a nuestros colegas europeos si este tema, supongo que ellos no tendrán ese problema, ¿no? Porque me están hablando de esos 4 centímetros, porque ya lo tendrán, eso ya consolidado previamente, se habrá hecho un deslinde con todos los vistos buenos administrativos y, bueno, tendrán ya una base numérica para apoyarse en ella. Esa es la cuestión. Por el final. Ok, claro. La tarjeta es una imagen, nada más y nada menos. Para nosotros, incluye mediciones y coordenadas. Si el mapa está mal cartografiado, pues lo cambiamos. Cuando medimos algo, mejoramos los datos. Pero el mapa es la última posibilidad a la hora de definir líneas. Sí, va a ser la última pregunta, vamos a ser concisos y luego posteriormente vamos a hacer un vino de honor. Entonces, si van a ser este tipo de preguntas, podemos seguir dialogándolo en el vino de honor. Y lo que sí que pediría es que cuando habléis lo hacéis a través del micro, porque si no, ni se graba ni los intérpretes pueden escucharlo, por diferencia, sobre todo, al ponente. Muy bien, Juan Pablo. Vale, sí, buenos días. Quería saber qué forma tenéis en vuestros países de recuperar o reconocer la línea límite de términos municipales, en Francia o en Alemania. ¿Cómo obtener la línea de términos municipales? Las líneas municipales ya están integradas en los mapas catastrales y tienen una definición bastante vieja, porque se definieron en el 1830. Entonces, son papeles viejos y cosas escritas para aclarar cómo son. Pero ya hubo un trabajo importante de implementación y de los límites comunales. No sé si... Sí, está claro. Sí, forma parte del catastro, de la base de datos y cambia. Las parcelas catastrales cambian dependiendo de la situación y obviamente estas fronteras municipales cambian y se mueven. Y esto forma parte del sistema catastral. Muy bien. Bueno, ellos lo tienen deslindado mucho antes y en el fondo no tienen el problema que nosotros tenemos. El problema es que aquí tenemos un problema bastante gordo en ese aspecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues doy la palabra a Pedro. Sí. A ver, para terminar, como en todas las conferencias o congresos se suele hacer una declaración o al menos un acuerdo entre los ponentes y el público, porque esto tiene que servir para algo. Aparte de para que nos informemos todos de qué va, pues para ver que de verdad esto sea, que se haga un seguimiento y que igual nos vemos dentro de un año, dentro de 20, pero que todos veamos, con más cana quizás, pero veamos que se ha conseguido algo por encuentros como este, sobre todo porque el esfuerzo que ha tenido particularmente la sede del colegio en Valencia, la declaración de Valencia, y los ponentes en venir, pues que valga para algo, no solamente para, a lo mejor, el fabuloso vino que seguro que nos vamos a tomar ahora. Entonces, yo plantearía que después de lo que hemos visto hoy aquí y lo que hemos oído, se podría acordar entre todos que como aspecto básico y fundamental para el desarrollo de nuestra profesión en el ámbito topográfico catastral legal, sería imprescindible una mejora en la formación académica, una descripción de los procedimientos de adquirir esa cualificación, luego una fidelización profesional en el ámbito del libre ejercicio de la profesión con un código de conducta a seguir, con un seguro que cubra y proteja a los ciudadanos, es decir, prácticamente lo que hemos visto de nuestros colegas europeos como el paradigma a implementar en nuestro país. ¿Podríamos decir que esto es lo que de verdad es el objetivo estratégico que deberíamos tomar como profesión? Pues eso es lo que quizás debería quedar como la declaración de la conferencia en cuanto al objetivo. Otra cosa que no lo consigamos, pero que al menos lo intentemos, ¿no? No sé si quiere añadir algo Claire o Clemens. Bueno, pues nada. Por supuesto que estoy de acuerdo. Para mí parece que es algo emocionante el camino que tenemos por delante. Obviamente tenéis que trabajar para mejorar esta situación en vuestro país. En Alemania es verdad que algunas de estas cosas están ya establecidas. Ha habido muchos cambios en los últimos años. hemos cambiado de un sistema no... En 2011 cambiamos un sistema catastral basado en S&G, en GIS. Así que me parece que es algo emocionante para nuestros colegas españoles. Bueno, pues nada, nos pedimos agradecer a los ponentes. Gracias. 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 Gracias.